Los empastes dentales son uno de los tratamientos más comunes en odontología y juegan un papel crucial en la restauración de la salud dental. Un empaste dental se realiza para reparar un diente que ha sido afectado por caries o trauma, devolviendo su forma y función original. Cuando se detecta una caries, el dentista elimina la parte del diente que está dañada y luego llena el hueco con un material de empaste. Esto no solo restaura la forma del diente, sino que también previene la progresión de la caries al eliminar las bacterias y sellar la zona afectada. Hay diferentes materiales para los empastes, como amalgama, que es una mezcla de metales, y resinas compuestas, que pueden ser de color de diente para una apariencia más natural. Las resinas compuestas son populares por su estética, ya que se pueden mezclar para coincidir con el tono natural del diente, lo que las hace casi invisibles. Los beneficios de los empastes dentales son significativos, no solo alivian el dolor y la sensibilidad que pueden resultar de una caries, sino que también fortalecen el diente. Un empaste bien hecho puede durar muchos años, protegiendo el diente contra futuras caries y ayudando a mantener una mordida adecuada. Además, el proceso de empaste puede ayudar a evitar complicaciones más serias y costosas. Sin un empaste, la caries puede profundizarse y llevar a la necesidad de tratamientos más invasivos, como una endodoncia o incluso la extracción del diente. Es esencial mantener una higiene oral adecuada para cuidar tus empastes, lo que incluye cepillado regular, uso de seda dental y visitas periódicas a tu dentista. Así podrás asegurar una larga vida para tus empastes y una salud oral óptima. Recuerda, si crees que puedes tener una caries o necesitas un empaste, consulta con tu dentista lo antes posible. Un diagnóstico temprano es clave para mantener tu sonrisa saludable y funcionable. ¡Gracias!